No hay diez cosas, alcancé siempre Hoy mi meta está en mi mente Con las calles que un día caminé Los abrazos que estreché Las personas me olvidé Muchas risas alejaron lo malo Un buen momento para celebrarlo Y si es malo, también sonríe Es donde nacen aquellas raíces Para ser fuerte, acte el abismo Que nos acecha y nos va a ser Vuelve adictos en un sistema de opresión Donde el impuesto lo pagan los que no son El indigente es inabrado Se nos olvida que es un humano Que también siente, que también come Que llevan sabor con emociones Que por malas decisiones hoy perdido está Sin saber cómo regresar Estos son calles sin salida, noches de tortura Solo el loco sabe cuánto me empieza a costar Miren personas buscando ser felices Tapan su dolor con cicatrices La apariencia es lo de menos Lo que más vale No puedes verlo, puedes sentirlo Y con tu vibra se moverán todas tus fibras Si mis pasos no fueron correctos Pero de ellos aprendí un resto Mirando tantos espejos me puse a pensar Que todo en un segundo puede acabar La educación, los cortalas Es una farsa, nos tiran latas Luego dicen que quieren ayudar Si somos títeres en este plan No nos enseñan que aquel tesoro Está esa adentro, no en el atún Haz brillar tu niño interior Sé feliz con lo que tienes Esto es calle ciega